Pero muy buenas tardes a todos y todas, aquí estamos una semana más en esto que es Sovertime analizando el mejor básquet del mundo porque ahora sí ha arrancado lo que estuvimos esperando durante tanto tiempo, han empezado los playoffs y hay muchísimo para hablar, hay muchísima tela para cortar pero claro, no podemos dejar pasar lo que ha sido la temporada regular en la que se han destacado equipos, jugadores, franquicias, todos han tenido su momento de brillar y por eso vamos a hablar un poquito de los playoffs, sí, pero obviamente porque no lo podemos pasar por alto pero vamos a poner especialmente hoy el foco, siguiendo con nuestra temática de premios justamente en los que se le van a entregar a los jugadores las distinciones oficiales que tiene la liga así que de a poquito nos vamos a ir metiendo en eso con el orden de siempre primero ir a Fran, después ir a Juanpi y por último ir yo así que de a poquito tranquilo, vamos a ir repasando porque ya se han definido los finalistas ya tenemos candidatos en serio a ganar dichas distinciones así que arrancamos de una, ¿les parece que empecemos? de bromas, la de no más bien, empezamos entonces, arrancamos, vamos a empezar yo te voy a decir con qué vamos a empezar con el clutch of the year o clutch of the year con ese jugador que en los momentos claves aparece que define, que impacta así que Fran, dinos los candidatos dinos quién ha ganado el año pasado y por supuesto tu predicción bien, primero vamos a arrancar que el orden de los premios está hecho más o menos del menos interesante o menos peleado a lo que más jugo se le puede sacar así que arrancamos con el clutch con el clutch of the year que prácticamente es un premio que pocos saben que existe porque también es bastante nuevo los ternados detalles son Stephen Curry, Demar DeRozan y Shai Gillius Alexander el año pasado por ejemplo ganó The Aaron Fox en esa gran temporada de los Kings este año no llegó tanto los Kings se cayeron un poquito pero acá están estos tres DeRozan que es un constante ternado en este premio no lo llegó a ganar nunca pero siempre está por acá yo creo que este año lo va a ganar el chef para mí Curry se va a llevar este premio la verdad que las estadísticas lo acompañan bastante lideró a la NBA en 189 puntos en el clutch y además convirtió 7 canastas en los últimos segundos u overtimes también liderando en esa estadística creo que es muy complicado sacárselo pero ojo con DeRozan que siempre está por acá y Shai que tuvo una temporada brutal si, si yo concuerdo creo que lo va a ganar Stephen porque si los Warriors pudieron pelear por algo si bien perdieron el otro día con Sacramento pero si llegaron a esa a esa instancia de la temporada es por él es por sus puntos en el clutch así que pienso lo mismo pero ojo yo digo ojo con Shea porque ha metido cada game winner o cada cada doble cada triple que faltaban dos segundos y ya no se podía hacer más nada así que ojo con Shea pero yo también le daría el premio a Stephen creo que al margen de que lideran las estadísticas pienso que es el que tiene más impacto cuando uno piensa en clutch aparte de obviamente de todo lo que hizo por el equipo en el año entonces obviamente que si uno se reje por los números debería ser el que lo gane pero pienso y yo también pienso que el que lo va a ganar por supuesto el premio será para Curry pero sobre todo porque Rusan estuvo un poco apagado este año y si tenemos recuerdos de momentos claves de los Bulls no ha aparecido tanto él entonces bueno habrá que ver pero pienso que será para el chef veamos con el rookie aquí sí creo que Fran amerita una disculpa no sé si amerita una disculpa pero pero algo no yo es más me pone feliz o sea yo parece que soy un un anti buen mañana pero yo pensaba que le estaban poniendo muchísima presión y creía que eso le iba a tirar para abajo por suerte pasó todo lo contrario bueno vamos a a blanquear un poquito estamos hablando del premio del rookie del año los terrenos son buen mañana Holgrim y Brandon Miller que se terminó metiendo por ahí en algún momento creo que pudo haber estado Jaime Jaques Jr Valentín Poczemsky estuvo levantando mucho en el último tiempo pero bueno creo que están bien estos tres el año pasado lo ganó Paolo Banquero que tuvo un gran temporada también llevando a los Magic a playoff y este año creo que no hay lo podemos saltear directamente este premio está completamente ganado por lo que me llaman en un momento unas ponenle tres cuatro semanas que lideró Holgrim para para el premio pero Wemby tuvo unos números bestiales lideró a los rookies en puntos rebotes y bloqueos y es top 5 en todas las categorías también asistencias y robos así que no hay ninguna duda de que se lo va a llevar Wembañama sí sí concuerdo acá creo que no hay discusión no puede ganar otro que no sea Wembañama lo que hizo con la primera temporada con los Anthony Spurs es una locura absoluta va y esto es es su piso uno espera que siga creciendo y veremos hasta dónde va a llegar pero es una absoluta locura la campaña que hizo Wembañama y sí no tiene que haber otro ganador que no sea él pero hay que destacar también la muy buena temporada de Chet que con los Home City Thunder se clasificaron primero se lo todavía ganaron así que está muy bien también por Chet pero no no hay discusión acá hubo 71 partidos de 82 hablamos de un físico obviamente que para tener 20 años espectacular que en cuanto a números oficiales promedió 29 minutos por partido una locura para un rookie 21.4 por puntos por partido 10 o sea promedió doble doble 10.6 rebotes 3.9 asistencias 1.2 robos bueno 3.7 pérdidas 3.6 bloqueos no no o sea números que podrían ser cualquiera de alguien que lleva 5 años en la liga así que espectacular yo también por supuesto pienso que lo va a dar el francés así que veremos seguimos con el coach aquí sí me interesa porque hay nombres que para muchos son sorprendentes pero analicemos acá hay se puede parecer más a la discusión los ternados son Daniel el de Oklahoma City Thunder Finch si no me equivoco es el de los Timberwolves y Mosley de los Orlando Magic creo a simple vista una falta de respeto que no esté Joe Matsula es complicado cuando su equipo lideró claramente su su liga su conferencia y la liga es raro que no esté ni siquiera ternado yo no lo hubiera elegido igualmente pero generalmente el equipo con mejor récord suele caer el premio para él el año pasado lo no Mike Brown también demostrando la buena temporada que tuvieron los Kings este año está complicado creo que los tres se lo merecen hicieron muy buen laburo en todos sus equipos yo me me inclino un poco por Mark Deñaul por todo lo que hizo por el Thunder la temporada pasada tuvieron un récord de 40 42 terminaron décimos en la conferencia entraron a un play en que quedaron eliminados y esta temporada tuvo un récord de 57 25 siendo el segundo mejor equipo de la liga liderando el oeste tuvo un cambio brutal y con los mismos jugadores nada más que se le agregó Chet ese fue el único cambio que tuvieron los los Thunder así que yo creo que se lo merece yo también concuerdo que tendría que estar Mazula por lo menos no sé si que sea elegido pero entre los tres pero creo que la liga pondera más el envión como Mike Brown que nadie esperaba mucho de los sacramentos bueno fue elegido lo mismo con Oklahoma lo mismo con Minnesota lo mismo con Orlando nadie esperaba que estén tan arriba en sus conferencias por eso creo que la liga pondera eso pero yo le daría el premio a Mike Deignol el de Oklahoma City Center porque es increíble el salto que tuvo como lideró el oeste que siempre decimos que es el salvajo este hay que salir primeros con un grupo de jóvenes que no tienen experiencia en playoff más allá de lo que estén haciendo ahora pero creo que el promedio de edad no supera los 24 años es una locura lo que hicieron los jóvenes de los Thunder así que sí yo le daría el premio también a él yo inclino la balanza por eso por sobre Flynn de los Wolves respetando el trabajo en Magic también de nuestro amigo pero los Wolves ya tienen una base tienen jugadores superestrella como es Anthony Edwards que va a estar en los Juegos Olímpicos o sea tienen jugadores consagrados como Gobert Cold o sea tienen una base pero Oklahoma son dos jugadores que en estas situaciones son expertos de presión y demás y supieron sobrellevar esa carga de estar primeros durante casi todo el año así que me parece que el trabajo de mantenerse y mantenerse y seguir me parece que es al fin y al cabo lo más destatable aparte de lo bien que juega el equipo es muy confiable y siempre dijimos que habrá que ver cómo se remanejan en estas instancias bueno recién está empezando así que este camino de los play-offs así que veremos cuando le toquen las bravas cómo se resuelve pero sí pienso que también será para Justamente con lo que iba Juampi es el equipo más joven de la liga en promedio y su figura que es Jake que está ternado al MVP que es lo que vamos a hablar el año pasado estuvo ternado para el Mothin Rood Player entonces el cambio es muy abrupto de los estándares bueno lo clave en estos casos es que se mantenga no pese a que capaz no sé tienen un tropezador y capaz que gana fuera en primera ronda pese yo puede pasar pero que se mantenga la base de jugadores tan jóvenes bien continuemos entonces con nuestra próxima selección que se llama el sexto hombre y aquí creo que también coincidiremos porque hablamos de números bestiales pero bueno no quiero adelantar nada así que dale Gofra bueno creo que hay dos grandes candidatos los ternados son Malik Monk Bobby Portis y Nas Reid el año pasado lo ganó Malcom Brogdon esa gran temporada que tuvo en Boston no, no se hizo en Boston el año pasado sí creo que sí creo que después fue traspasado sí los años se me pasan volando para mí la duda está entre Malik Monk y Nas Reid sin ninguna duda sin desmenacer tampoco lo que hizo Bobby Portis pero está entre ellos dos yo me inclino por Malik Monk por el simple hecho de que Monk entró y ganó partidos él solo mientras que Nas Reid fue un sexto hombre que aportaba siempre que entraba pero que eso ayudaba mucho al equipo pero Monk directamente te ganaba partidos promedió 15.4 puntos por partidos saliendo desde el banco y tuvo 25 partidos de más de 20 puntos saliendo del banco es tremendo lo de Malik Monk sí muy buena campaña yo voy a diferir ahora voy a quedarme con Nas Reid siento que es increíble la energía que le da del banco a estos Minnesota Timberwolves también supo ser muchas veces titular cuando estuvo la baja de Towns por ejemplo supo ser de cuarto hombre tuvo ser a la pivot pero sí me voy a quedar con Nas Reid porque es increíble lo que le transmite al equipo desde la banca lo que anota anota triple anota doble anota volcada defiende es realmente bueno Nas Reid así que mi sexto hombre va para él obviamente que ambas elecciones son buenas y para no dejar afuera al amigo hoy Portis jugó 76 partidos es una locura lo que aporta hablando de energía siempre está tirando para adelante siempre está presente en el juego es un buen defensor anota es participativo se ha promedio 14.3 puntos cuando rebote 7.6 son números excelentes pero claro esa diferencia ese impacto que mencionábamos un poco antes con Curry es el mismo que termina teniendo Monk que capaz es un poco más espectacular o tiene tiros mucho más específicos pienso yo que ahí se termina tirando la balanza propia porque era de los tres dudas que podría ser el ganador tranquilamente y Nas Reid es el por ahí el más el más desconocido antes de esta temporada por ahí ni sabíamos que era Nas Reid y apareció en la nada y tuvo una temporada espectacular o sea me faltó me faltó Norman Powell acá yo pensé que iba a estar porque siempre es un sexto hombre de confianza pero bueno hay tres que lo hicieron mejor pero yo creo que podría estar eternado sí tranquilamente igual que Russell Westbrook creo que también siempre puede estar eternado acá no no importa se iba a decir algo de Westbrook y después lo comento cuando llegue el momento de playoff bien sigamos porque acá tenemos uy 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 y acá quiero charlar acá quiero conversar porque llega tranquilo aparte recién empezamos vamos 15 minutos pues es el apuro quieren seguir informándose con nosotros nos pueden seguir en nuestra cuenta de Instagram en tiempo extra punto web en TikTok el mismo usuario y en en Twitter tiempo extra guión bajo web tenemos nuestro cafecito por si quieren aportar claro aquí lo que yo voy a aportar es mi multilinito arena para empezar con la discusión de el jugador más mejorado del año el más simple player empezamos a desarrollar Fran porque es tu turno estás encarado de ser los candidatos que lo ganó y bueno cuando llegue mi turno explicaré así que primero dale como se le nula la vista cuando vea su pollo es tremendo para el más simple player el jugador más mejorado es el que tuvo el mejor el mejor avance por ahí la mejora mejoró sus números los turnos son Tyrese Maxi Alperen Sengun y Kobe White el año pasado lo ganó Lauri Barkan en este premio esa gran temporada que tuvo en Utah Jazz y este año yo creo que para mí lo va a ganar Maxi no es el que yo voy a decir creo que la Liga se lo va a ganar a Maxi para mí este año hablando objetivamente y sin sin entrar siempre en la polémica que le tiró a Maxi para hacer enojar a Luquita pero es crack Maxi si hablamos netamente del premio creo que el que más se lo merece es Kobe White sin ninguna duda creo que fue claramente el que más mejoró o sea pasó de promediar 9 puntos a 19 3 rebotes a 4,5 y 3 asistencias a 5 el crecimiento es exageradísimo si no me equivoco Maxi creo que de 20 puntos pasó a promediar 25 que estaba excelente pero bueno hay uno que pasó de 9 a 19 o sea el crecimiento de 10 puntos directamente Maxi tuvo que hacer cargo de un equipo que no estaba en bid y lo mantuvo en play-in por lo menos casi llegaba a play-off y bueno Kobe White fue un poco el salvador de los Bulls que igual terminamos en play-in pero creo que fue la gran cara de los Bulls y para mí se merece este premio si si concuerdo totalmente yo antes de que lo diga Fran ya lo tenía en la mente para mí tiene que ser Kobe White porque es ya lo dijo Franco en los números pero también quiero destacar el 45 en tiro de campo y el 38 en triples 84 en tiro libre la verdad que muy buenos números tuvo Kobe White así que si se lo daría a él porque si también como los Warriors si algo pelearon los Bulls es en gran medida por su por su por su gran avance que tuvo Kobe White porque ante la baja de la BIN tuvo que ponerse un poco el equipo al hombro con DeRozan y con Busevich así que sí yo creo también que se lo se lo van a dar a Maxi por el impacto que tiene por cómo cómo llevó a estos Sixers a que no no se desmoronden en todo ante la baja de mid pero creo que Kobe White tiene que ser reconocido porque es increíble cómo mejoró banco banco totalmente el hecho de Kobe White aparte aquí lo mencionamos mucho sobre su participación en Chicago cuando criticábamos a la BIN que no estaba estaba ausente a DeRozan que no aparecía así que Kobe White aparte es demasiado joven tiene apenas 22 años por lo que si mejoró así de un año a otro en caso de encajar en un buen equipo y demás puedes explotar demasiado es un juego que tiene muchas herramientas en ambos costados de la cancha así que veremos yo personalmente obviamente quiero que lo gane mi pollo pero porque el número ha sido tal vez el más destacado porque ha jugado 66 partidos se ha perdido algunos pero ha estado siempre ahí y ha promedio 37 minutos bien digo o sea ha jugado una locura Tairis Maxi y fueron 26 puntos por partido de promedio un jugador que te asegura 26 puntos dámelo siempre yo lo quiero siempre en triple estuvo un poquito flojito que es capaz como un buen arma que tiene pero 3.1 bueno podría ir caliendo un poquito más con un 37% apenas es ahí donde el promedio le baja pero obviamente que estuvo muy participativo con un promedio de 6.1 asistencias y en líneas generales cuando no estuvo en beat es cierto que el equipo disminuyó mucho pero si se terminó manteniendo ahí fue por él pero obviamente que tampoco puedo dejar de mencionar a Sengun que lo creo que hicieron un campañón 80% gracias a él es cierto que en el final se despertaron sin él pero lo del turco fue una locura la capacidad que demostró para jugar en equipo solo no no espectacular ese jugador la verdad le sacó el sombrero por él así que pienso probar el máximo ojalá lo gane a Sengun es el que más me gustó el que más me sorprendió la temporada pasó a ser un jugador completamente clave también así estos jugadores que no hicieron nada la temporada pasada y la nada y rompen en esta con esos números y se dijo ¿de dónde salió este tipo? entonces me parece me da lástima ni siquiera nombrarlo acá pero bueno creo que es el que menos probabilidades tiene de ganar esto como bueno bien decías vos un jugador que hace 26 puntos dámelo siempre a mí también o sea me parece que de estos 3 Maxi es el mejor pero bueno el premio no va el mejor sino el que más mejoró y creo que ahí se lo parece actual total pero no lo de Sengun fue totalmente destacadísimo y los Rockets ojo con el año que viene si mantienen si incorporan ¿verdad? ojo bueno es otro de los primos que cualquiera de los 3 que lo ganen se lo merecen totalmente totalmente no creo que no habría polémica creo que los 3 tienen argumentos para ganarlo bien vayamos al defensor del año y acá si me interesa saber que piensan así que vayamos con vos Frank acá está duro esto también creo que hay dos grandes candidatos los ternados son Bama de Bayo Buenbañama y Rudy Gobert creo que a De Bayo es el que más complicada la tiene acá está mano a mano entre Gobert y Buenbañama el año pasado por ejemplo ganó Jaren Jackson Jr en esa elección que fue bastante criticada creo que la mayoría pensaba que se lo decía a Brooke López creo que cualquiera de los 2 que lo hubiera ganado estaba bien yo me quedaba un poquito más por Brooke pero bueno eso no viene al caso y este año es que está muy dividido creo que por estadísticas se lo podría llevar a Buenbañama yo creo que se lo van a dar a Gobert primero porque generalmente la NBA viste que intenta emparejar con los premios no le gusta repartir dos a la misma persona creo que la última vez que pasó esto fue en 2020 con Giannis que le dieron el MVP el Defensive Player del año no suelen repetir mucho creo que Buenbañama tiene números como para ganarlo por ejemplo Buenbañama lidera en bloqueos la liga Gobert está por ahí promesa 2,1 bloqueos igual Gobert no es que no promede nada pero bueno Buenbañama va con 3,6 bloqueos por partido en robos gana Gobert no perdón gana Buenbañama también por poco en rebotes gana Gobert 12,9 es el segundo mejor de la liga contra los 10 de Buenbañama pero lo que le da una ventaja para mí a Gobert es el porcentaje de los rivales hacia el aro en la pintura es de 48,1 o sea prácticamente anotan cada dos tiros a Gobert mientras que Buenbañama estaba en 53 y además que los Wolf tienen la mejor defensa de la liga mientras que los Spurs tienen la número 23 eso creo que les juega muy en contra lamentablemente el premio debería ser por persona no por equipo pero les juega muy en contra a Buenbañama que sus compañeros no defiendan a nadie si, si la cantidad de datos de acá va a quedar este tipo si, si acá no es lo mejor del mundo yo tengo que pongamos música pongamos música si, si yo también está yo creo que está entre esos dos entre Gobert y Buenbañama acá no corre con lo mismo pero yo se lo daría a Buenbañama y yo si repetiría porque si bien es verdad que Minnesota es el mejor equipo defensivo de la liga pero yo creo que es por McDaniel por Edwards que también lo ayuda mucho a Gobert si bien Gobert creo que ya ganó tres veces este premio siempre está siempre es uno de los candidatos pero yo se lo daría a Wemby porque si bien está como dijo Fran 23 en la liga el equipo a nivel defensivo creo que defiende prácticamente solo y es increíble la cantidad de highlights que defiende casi que ni salta para meter ese tapón y después va y mete una volcada mete un triple así que se lo daría a Wemby porque estos 3.6 bloqueos por partido es un montón y más de un robo también yo creo que lo tendrían que considerar así que si se lo daría al francés porque es increíble el nivel defensivo que tiene como es tan alto repito casi ni salta y lo hace parecer fácil cuando en realidad no lo es porque no es fácil taponar a este nivel en el NBA pero sí se lo daría entonces yo creo que obviamente que suscribo a lo de A.B. pese a que he hecho una gran temporada que me apoyándome en los datos que dijo Fran cuando porque se han visto también hablando de Highland muchas imágenes en las que los jugadores van contra Gobert o contra Wemby y eligen otra alternativa como un pase como que no se animan a encararlos justamente porque el bloqueo tiene altas chances de salir yo por eso me voy a inclinar un poquito por Gobert siento que Gobert tal vez no sé he visto más partidos de Gobert este año y siento que quien impone más puede ser por la experiencia que tiene la liga lo que sea pero obviamente que si lo gana Wembyama nadie podría decir nada yo personalmente siento que lo va a ganar Wembyama y me gustaría o yo se lo daría a Gobert no sé si me gustaría me da exactamente lo mismo pero digo pienso que lo podría dar al Gobert por su punto tranquilamente así que esperemos yo creo que está extremadamente peleado creo que si si nos basáramos en lo que es el premio que es el mejor defensor del año creo que debería llevar Wembyama pero viste que la liga a veces te incluye el porcentaje de defensa el récord del equipo el récord del equipo sí eso lo tiene muy en cuenta está mal pero lo tiene muy en cuenta el récord del equipo es muy importante para estas cosas por eso le juega muy en contra a Wembyama pero si hablamos de defensor del año creo que se lo merece Wemby creo igual la principal diferencia también es el físico de cada uno si bien Wembyama es bastante más alto Gobert pesa como 30 kilos más y eso a la hora de encararlo es muy complicado moverlo vi por ejemplo partidos de los Rockets contra los Spurs que Sengun lo llevó muy fácil a Wembyama abajo del aro entonces todavía le falta un poquito de físico pero si llega a mejorar ahí tiene este premio asegurado hasta cuando él quiera sí eso es lo que iba a decir creo que no hay dudas que Wembyama va a ganar creo que va a tener el récord más defensivo del año porque como ya dijimos es el piso esta temporada recién está empezando y uno cree que va a mejorar año tras año bien hablando de mejorar de mejor de momento MVP por más valioso de la temporada regular se dijo que no que quiero este que voy acá que pin que pan hay tres no hay más le gustará más le gustará menos contanos Frank quiénes son por favor bien primero creo que los tres ternados son los que deberían estar hubo mucho muchos momentos en la liga donde Giannis estuvo sobre Jay que me parecía que era incorrecto me parece que el año de Jay fue brutal y creo que los tres que están acá son los tres mejores del año se fue bueno desapareció desapareció mi compañero de la nada bajé las de la cabeza dos segundos y había un espacio en azul por ahí había aparecido ¿no? bueno como decía creo que son los tres que deberían estar el año pasado lo ganó Envid por cómo había arrancado prometía volver a ganar este premio después de los 82 partidos de temporada regular él se perdió 83 no sé qué pasó con Envid no jugó nunca las lesiones lo mataron pero creo que se encaminaba para ganarlo y este año qué va a pasar este año las estadísticas marcan que lo ha ganado y la gente también yo y lo voy avisando a la NBA le voy dejando una amenaza que después no voy a cumplir obviamente si este año Luka Doncic no gana el MVP no miro más NBA que escuche Adam Silver que escuche el que quiera este video nada más que decir Doncic se merece este premio ganó el scoring champ promedió 33,9 puntos casi 34 9,2 rebotes 9,8 asistencias 21 triples dobles en la temporada salió tercero por detrás de Sabonis y Jokic 73 puntos de career high y la mayor cantidad de puntos de los 81 de Kobe 50 partidos de más de 30 puntos de los 70 y pico que jugó creo que no hay dudas además de que sería el MVP que más aportó contando las tres estadísticas de puntos rebotes y asistencias ni el Harden del 2018 o 19 no me acuerdo bien los años que promedió 36 puntos aportó tanto como Luka esa temporada y bueno qué sé yo yo la dejo ahí para mí se lo merece Luka sí para mí también opino que va a estar si bien Jay hizo un temporadón hizo más de 47 superó el récord de Durante más partidos anotando 30 puntos en una temporada con los Thunder yo creo que la pelea va a estar principalmente en Jokic y Donchic y yo se lo voy a dar de vuelta a Nikola Jokic porque siento que es el mejor jugador de la liga por escándalo y lo que está haciendo en estos playoffs si bien creo que no se tiene en cuenta me dan aún más la razón en la temporada pero me dio 26,4 puntos 12,4 rebotes y 9 asistencias 58 en tiros de campo y 36 en triples si bien bueno esto no es su especialidad y 82 en tiros libres pero sí yo se lo daría a Nikola porque es la cara del creo mejor equipo del NBA con los Boston Celtics y siento que es imparable lo veo en la cancha pide la pelota y siento que no tiene defensor que le pueda hacer algo así que se lo daría a Nikola pero si se lo dan a Donchich no pasaría nada porque la temporada que tuvo el Carrejai que metió contra Atlanta esos 73 puntos yo hubiese partido una locura mete de todos lados cuando quiere pero pero yo se se lo daría al Servio yo voy a coincidir con eso y voy a a decir porque creo que en números ambos los tres en realidad son disciplinarios o sea creo que no sé si sería un factor determinante obviamente que sí pero a la hora de mi elección por lo menos yo me voy a inclinar por Jokic por la constancia durante todo el año algo que hacía referencia con Oklahoma creo que también me parece válido hacerlo con con Jokic porque Luka es una locura y cualquiera si lo ve a Luka lo quiere en su equipo pero siento que Jokic es es otra cosa por más de que Luka sea tal vez de los mejores jugadores del mundo o sea es una locura lo que juega pero Jokic me da un poquito más y me voy a quedar con Jokic habrá que ver si obviamente la liga se lo da si tú dices acá está difícil porque es quien quiero quien creo está complicado yo pienso que va a ganar Jokic pienso que se van a dar al Servio que pesa lo que ha hecho Luka ha hecho Jai pienso que tiene que ser para Jokic porque lo ha demostrado y no importa si no se puede repetir lo que sea si juega bien es un fenómeno hay que dárselo pero que debe estar ahí este debe ser Jokic y este debe ser Luka o sea o así entonces habrá que ver pero pienso que se lo va a llevar Nicola bien yo también creo que se van a dar a Jokic lamentablemente igual recién entiendo a tu punto hablas de la constancia Luka promedió 34 puntos por partido si no tuvo constancia es imposible hacer esto 50 partidos de más de 30 puntos la constancia pero Luka si hacemos una comparación específica con Jokic Jokic siempre está así siempre está así el tipo y Luka viene acá y capaz te tira acá no que no baja acá por supuesto baja acá y vuelve acá y va ahí se mantiene muy bien obvio pero Jokic a nivel hubo momentos de Dallas en los que obviamente que era que pasaba el equipo y demás que Luka daba todo o sea Luka nadie lo puede discutir a Luka pero siento que hay momentos hay momentos y momentos hay momentos para todos pero obviamente que 34 puntos son indiscutibles yo siento que Jokic si yo te digo jugador de temporada regular es si Jokic siempre cumple siempre cumple capaz un partido hace 5 puntos y hizo 35 asistencias ahí me difiero lo que me pasa a mí es que creo que de las últimas 4 temporadas esta fue la peor de Jokic creo que las 2 que ganó el MVP estuvo mejor que en esta y la temporada pasada que se lo terminó llevando en VIP también estuvo mejor que en esta me pareció que la temporada regular tuvo algunas semanas donde estuvo un poco bajo creo que eso también es lo que me termina llamando la atención y que personalmente va a ser un crimen lo que digo no es un jugador que me motive mucho a ver Jokic o sea hace espectacularidades pero cuando lo veo en la cancha no me genera el impacto que en realidad está teniendo en el juego es como que pasa muy desapercibido todo lo que hace Jokic entonces eso creo que también juega en contra pero lo que le juega a favor como veníamos hablando también para el de año es el récord del equipo también que los Mavs tuvieron un gran récord pero los Nuggets terminaron con el mismo récord que el puntero nada más que terminaron en segundos o sea es el que ahí también está a favor pero bueno creo que también cualquier de los dos que se los lleve es completamente merecido me gustaría que lo gane Donchich también porque Jokic ya tiene dos creo que Luka en algún momento va a ganar este premio pero bueno siempre apuesto para que lo gane el nuevo pero si lo gana Jokic tampoco no se puede discutir absolutamente nada si es una verdad lo que decís Frank capaz que Jokic no es tan espectacular como lo es Donchich Donchich te mete cada pase Jokic también pero Donchich creo que lo hace a un nivel mayor cada pase que vos decís como lo vio o cada triple sobre la chicharra cada triple doble marcado es es más espectacular en ese en ese aspecto pero Jokic es es literalmente como decía Lukitas es imparable te da te da algo más total total esa espectacularidad que no tiene la la compensa siempre con números vos terminás un partido que no lo ves vas a ver su planilla si en qué momento hizo todo esto este tipo y Luca está siempre ahí Luca está siempre Luca tiene todo el tiempo la pelota Luca Luca se queja Luca va Luca la agarra nada Luca es puro show si yo quiero un show pago por ver a Luca pero y encima sé que me lo sé que me lo va a dar es una locura así que veremos entonces si eso de ver las estadísticas es buenísimo ¿cuántos jugó Jokic? no dos minutos dos minutos más ¿qué hizo? 20 puntos 15 rebotes y tres asistencias ¿eh? ¿en qué momento? ¿cómo hizo todo eso en dos minutos? le spawneé un triple doble las estadísticas ya directamente no sé qué onda es un crack es un crack así que veremos cualquiera de los dos que lo gane por supuesto o Shai también lógico pero bueno pensaba que iba a estar ahí bien hagamos un picadito rápido de playoff porque obviamente que no podemos dejar afuera esto que ha empezado porque ya han arrancado picantes las series y quiero quiero empezar a hacer un repaso por las que se van a empezar a las que van a tener continuidad hoy martes no importa la orden así que iremos salteando de este a oeste porque hoy tempranito ocho y media estarán jugando Wolves y Sanz el segundo partido de la serie que han ganado los Minnesota en casa el primero así que veremos ustedes después de lo que ha pasado el primer partido sigue sostendiendo que pasan los Sanz se guardan yo me quedo con la mía pero es complicado evaluar también un un equipo que jugó de visitante entonces hay que ver o sea es normal como como decimos perder los dos primeros de visitante siempre y cuando ganes los que tenés de local el problema es que los Sanz están obligados a robarse un partido sí o sí en Minnesota si quieren ganar la serie exactamente el nivel defensivo que mostraron los Wolves es increíble es por lejos el mejor equipo defensivo de la liga creo que terminó 120 en la 25 creo que no llegó el primer partido no llegó a los 100 puntos los Sanz capaz me equivoco pero el nivel defensivo que tuvieron y la explosividad que tuvo Anthony Edwards fue terrible yo no sé la verdad si voy a seguir con Sanz dejame ver este partido este partido yo creo que tiene que dar un poco más Booker Booker estuvo muy desaparecido el primer partido yo creo que lo tiene que acompañar más a Durant pero pero sí sigo confiando en los Sanz por ahora sigo confiando bien tenemos la de Bucks y Pacers que juegan otra vez en Milwaukee han ganado el primer partido algo hablábamos con Fran fuera de aire que ha sido raro el partido en Milwaukee que ha tenido rato de campeonato y ha tenido rato de quedar afuera en play-in lo ha sacado adelante se ha quedado con el primer duelo pienso que debería volver a ganar y ya poner una ventaja de 2 a 0 que sería presionar que te robás una niñana que puede pasar tranquilamente y ya tenés match points así que pienso que Milwaukee sigue siendo candidato para esta serie es como hablábamos fuera de cámara también que los Pacers son un equipo que lo tuvieron de hijo esta temporada los Bucks le ganaron creo los Bucks ganaron un solo partido en temporada regular los Pacers los eliminan del in-season tournament también es un equipo que se le complica mucho a los Bucks encima no está Giannis está se lo espera recién para el partido 5 o 6 si es que se llega hasta ahí entonces tiene que tiene que aparecer el Lillard de la primera mitad del otro día que hizo 35 puntos parecía que metía 70 terminó en 35 tuvo una segunda una segunda mitad para el olvido pero bueno ya habían sacado tanta diferencia que lo tenían ahí y es una serie que puede pasar cualquier cosa porque los Bucks son un equipo que lo ves así como lo ves el primer cuarto y decís este equipo está para campeón y lo ves el tercer cuarto y decís cómo llegaron a playoff es durísimo yo en esta también voy a seguir con los Bucks creo que di cantidad de los Bucks y lo voy a mantener como dije que necesita Phoenix a Booker Indiana necesita mucho más a Harry Barton el otro día jugó muy bien para Hans y Akan creo que ganó 32 puntos pero necesitan al Harry Barton que vimos antes del All-Star que era terrible que promediaba doble-doble con más de 20 asistencias creo que los Pacers necesitan ese nivel de su máxima figura pero y también creo que los Pacers tienen que aprovechar la baja de Giannis es muy importante porque con Giannis es otra cosa así que se destaca aún más la actuación de Lillard que se expuso todo el equipo al hombro Milton también estuvo bien pero especial Lillard que metió esos 35 puntos que le dieron mucha vitalidad a estos Bucks 35 puntos repartidos en todo el partido ¿no? hizo o sea entre los primeros dos cuartos nomás pero después jugó 24 o sea salió en el segundo tiempo no 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 lo jugué entero bueno Clippers Mavericks volvemos al oeste y qué picante que arrancó esta 109-97 pimba piña en la boca primer partido 12 puntos abajo lo dejaron hoy 23 horas y perdido otra vez en Los Ángeles aquí sí no digo nada aquí lo que juguen quiero ver quiero ver qué hacen quiero ver todo el tiempo pienso que el primer partido no significa nada pero ojo ya estás uno a cero arriba ya pusiste primera ¿sensaciones? Franklin yo me voy me sigo quedando con los Mavs pero pase lo que pase estoy contento los banco a los dos yo quiero que sea un Game 7 y que se maten a puntos o todo lo contrario que las defensas se dejen la vida en cada pelota me viene bien lo que sea pero quiero que se hallan a los 7 partidos yo creo que había puesto rapidito había dicho a los Clippers que pasaban y mantengo porque si bien terminaron 12 puntos nomás de diferencia creo que llegaron a tener más de 20 fue una locura la distancia que hubo en un momento para estos Clippers sin Kawhi Leonard así que es más importante todavía la victoria y en los Mavs necesitan más de los que no se llaman Donchich y Irving más de P.J. Washington más de Hardaway sí estoy pidiendo mucho pero es playoff yo creo que lo puedo pedir porque ellos dos acaparan mucho la pelota la necesitan mucho pero necesitan más de sus compañeros porque todo solo dos contra cinco no se puede jugar de básquet total es lo que hablábamos que los Clippers tienen un poco más a nivel colectivo sí Celtics uno no quiere faltar a respeto pero pero si no se termina en cuatro partidos se termina en cinco sí la veo muy chiva que llegue un quinto juega mañana miércoles a las 20 horas ganó Miami el primero perdón ganó no 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 94 ya arrancó bien en casa así que veremos sin Jimmy Butler es todo cuesta arriba creo que con Jimmy Butler iba a ser muy complicado sin Jimmy es casi imposible 94 a 92 chivísimo fue el primero entre el Thunder y los Pelicans los sacaron ahí con los justos los de Oklahoma pero ojo ahí porque el New Orleans va a luchar y se la va a poner chivísima habrá que ver este partido me interesa para ver si se mantiene esta tendencia de luchado si los Pelicans terminan de confirmar y dan un golpe o si Oklahoma dice tranquilo 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 atacamos nosotros opiniónes es una de las mejores series creo sin ningún lugar a dudas los jóvenes de un lado más algunos con más experiencia del otro como CJ McCall un Brandon Ingram así que sí es realmente muy muy entretenida de ver y es también lo que veníamos diciendo la tema regular que el Thunder por más que terminó primero ninguno lo puso en finales de conferencia sabemos que están ahí pero tienen un equipo muy inexperto aquí una que ya va a empezar su tercer partido el jueves recién falta igual pero bueno hay que mencionarlo por supuesto que Cleveland ha ganado los dos primeros en casa ha mantenido la localía la serie se muda a Orlando y es el momento de Orlando perder ahora sería catastrófico habrá que ver los dos primeros partidos pienso que le falta un golpecito de horno que no le va a alcanzar habrá que ver que todo puede pasar Cleveland tampoco es el equipo más confiable de la historia veremos le falta le falta en ataque a los Magic le falta bastante en ataque porque no pasar los 100 puntos en ninguno de los dos partidos es duro en estas instancias creo que los Cavs tampoco pasan los 100 ninguno de los dos partidos no, no es verdad pero defienden más Jared Allen y Evan Mobley están muy bien Jared Allen baja todos los rebotes y como 20 rebotes bajo ayer me gusta este debate porque aquí se viene 2 a 0 están ganando los Knicks y nos vamos para casita vengan para acá que los esperamos Cuchillo y Tenedor la empatamos tranquilo caminando el primero el juez de la 20-30 la personalidad donde quedó el partido el partido que perdieron ayer los Sixers es es terrible hubo robo hubo robo era falta Maxi o no era falta para ustedes no sé si era falta la verdad Luquita va a decir que sí pero ojo no se puede perder esa pelota en ese momento 6 puntos en 5 segundos se metieron los Knicks para ganarlo el rebote ofensivo que agarró Hartenstein fue terrible como voló prácticamente agarró ese rebote después se la pasó a Nunovi y bueno después el triple de Di Vincenzo Di Vincenzo es Carly del 2015 encontró su lugar en el mundo Di Vincenzo es terrible todo lo que mete Di Vincenzo no para bueno habrá que ver una de las series que seguramente si no se basta un séptimo pega pero en el palo de lleno bien y tenemos la última qué serie esta ¿no? entre Lakers y Nuggets 2-0 ya están los Nuggets y ese tiro de Jamal ayer creo que liquidó la serie dejó las esperanzas por el piso de los Lakers los arruinó ese último yo creo que fue un golpe anímico durísimo ir arriba por ir arriba por 20 puntos en el partido y después perderlo así debe ser debe ser duro aparte ese tiro ese triple libre que tuvo LeBron James yo creo que va a doler también porque si lo metía prácticamente estaba el partido pero bueno después no podés perdonar a estos Nuggets porque pueden ir perdiendo por 20 puntos como lo demostraron ayer y a base de triple a base de doble a base de pelotas a Jokic a Murray que se encendió estaba jugando un muy mal partido y se encendió en el cuarto cuarto no los podés dejar ni dos segundos porque te remandan un partido y te lo ganan con un game bueno si este no es el mejor programa que analiza la NBA yo realmente no entiendo absolutamente más nada hemos pasado por los premios playoff no quedó afuera nada repasamos como juegan los equipos que los cap defienden mejor que el 23 clasificado 23 de defensa que el 48% nada una verdadera locura Maxi siempre presente en la casa no en ningún lado perdieron la pelota Maxi ayer así que pienso que no hay mejor forma de irse de despedida una aclaración antes por las dudas que la última vez cerramos diciendo el PROD lo vamos a seguir mentira lo terminamos el PROD me retiro ganador yo no juego más este va a ser mi último programa hiciste lo que todos hubieran hecho está perfecto si hubiera estado más parejo lo hubiéramos seguido es muy complicado en series mata mata reducir una brecha de 20 puntos así que lo vimos por finalizado no fue para nada idea mía no los amenacé ni nada para que acepten lo que sepan eso pero bueno la temporada que viene vamos a ver con más prove y a ver si Luquitas arranca poniendo resultados coherentes en la primera semana bien voy a analizar bien a los equipos y prometo hasta la altura de las circunstancias ahora sí compañeros muchachos muchachas que están del otro lado nos despedimos nos volvemos a encontrar pronto más tarde que pronto porque esto sigue esto no para así que obviamente que se tienen que mantener informados activando la campanita primero y principal aquí en nuestro canal de youtube y después siguiéndonos en nuestras redes sociales tiempoextra.web en instagram tiempoextra-web en twitter así que allí los esperamos para que no se pierdan de nada y cuando estemos otra vez aquí con todos ustedes analizando el mejor básquet del mundo nos encontrarán nos despedimos muchachos adiós chau chau chau